¿Cómo le estás pasando? Oscura con el sentido Oscura con el sentido Oscura con el sentido Oscura con el sentido Aquí hasta en las noches Tu cama me llora Me han contado Tu vida es un tormento Ahora que no me tienes Te vuelcas de deseos Y se comenta Porque si aún me quieres Andas haciendo Cosas que no debes Y sabes lo que tienes Hasta que lo pierdes ¡Soy! 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 Yo soy gallina fina, me digan lo que es que yo soy gallina fina, No para cualquiera, yo soy gallina fina No para cualquiera Este es el patrón de la copia Y la gallina fina Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Hasta que lo pierde Nadie sabe lo que tiene Dime que me quieres Un poquito Dime que me amas Otro poquito Que te hago falta Un poquito, poquito, poquito Y nace un amor bonito Dime que me quieres Un poquito Dime que me amas Otro poquito Que te hago falta Poquito, poquito, poquito Y nace un amor bonito Que hable, que hable Que digan lo que quiera Que hable, que hable Que digan lo que quiera Y que yo soy, que yo soy gallina fina No para cualquiera Yo soy gallina fina No para cualquiera Que hable, que hable Que digan lo que quiera Que hable, que hable Gracias un amor bonito Y que yo soy, que yo soy gallina fina No para cualquiera Yo soy gallina fina No para cualquiera Música Y ya que estás aquí, suscríbete al canal, dale like al video, déjanos un comentario y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales.